¿Vos lo viste? ¿Lo conocés? ¿Cómo se llama? No, no, no. Nunca lo vi. No sé cómo se llama nada. Habla tanto, mamá. Habla tanto de todo, ¿eh? Pero de lo único que no habla es de ese tema. ¿Tiene algún dato? ¿Algo? ¿Que pueda servir? Sí. Me dijo que él vivía acá en Buenos Aires. Es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. Ay, yo no sé cómo hacer para conseguir más datos. Bueno, no te preocupes. Yo algo voy a hacer. Me la voy a imaginar. Algo voy a inventar. Ojalá. Gracias. Pero tené muchísimo cuidado con ella. Porque si se da cuenta de que vos estás averiguando esto, después no va a abrir la boca para nada, ¿eh? ¿Esto es un secreto entre vos y yo? ¿O no? ¿Me da eso? Sí. Ahí está. Estados Unidos. Sí. ¿No es una idea buenísima? Mira, hijo, pasas un año allá. Te perfeccionás con el inglés y cuando volvés ya lo hablas perfectamente. Además, te puede servir para insertarte en el mercado laboral, hijo. Ya lo vas a ver. Sigan festejando, muchachos. Todavía no caigo, ¿eh? Ahora hay que tener puntería, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Mati? ¿Qué jarrón? Yo pensé que iba a tener un amigo famoso. Sí... ¿Qué? Arrancabas. ¿Te podemos ayudar en algo? No. Bueno, mejor sí. Vayan que tengo que hablar con mi viejo. Bueno, veo. Suerte, Mati. Suerte. Gracias. Sería, pues llame. Sí, sí. Ojalá me puedas ayudar con lo de mi papá. Sí, ojalá. Pero no quiero que te ilusiones con esto, ¿eh? No quiero que sufras. Yo sufro por no tenerlo, así que... Hola, mami. Hola. Hola. Patito, hacerme un favor. Anda a la casita del fondo y metí toda la ropa sucia dentro de una bolsa. Pero no tenemos ropa sucia. Bueno, metí toda la ropa limpia dentro de una bolsa o lo que encuentres. Anda, por favor, hacerme... Bueno. Gracias, mi amor. Decí que iba a estar tranquila, pero... Fue tranquilísima. Ah, no se nota por cómo... Ahora que estamos solos... Sí. Contame un poquito. ¿Cómo es eso que lo que tuvimos nosotros dos fue insignificante? A ver, explícame cómo es eso de que no te querés ir a estudiar a los Estados Unidos. Ya hubiera querido yo tener una oportunidad así. Papá, eso a mí no me interesa. ¿Y qué es lo que te interesa? Jugar al fútbol. ¿Jugar al fútbol? ¿Ser un ignorante que lo único que sabe hacer es patear una pelotita? Mira, Matías, si esos son los planes para tu vida, conmigo no cuentes. Papá, escúchame, por favor. A cualquier padre le gustaría que su hijo sea jugador de fútbol. Al tuyo, no. ¿Te vas a quedar mudo? ¿De dónde sacaste eso vos? Me lo dijo tu novia. ¿Ella? Sí, ella. ¿Le mintió? No, no, no te mintió. Carmen, ¿qué le podía decir? Ay, estas zumbias que no se me secan, me ponen nerviosa. Están muy juntos, están juntitos ahora. Bueno, te las acabo de pintar. ¿Por qué no le das un poco de tiempo? Oh, pero que están juntos, están. No, 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 muy juntos no, no, no. Pará, a ver, no. ¿Sabés qué? Están discutiendo. No. Sí. Ella ahora está ofendida. Me encanta, me encanta. Empezó el show. ¿Está bien lo que dijiste? Si vos pensás que nuestra relación fue insignificante, está bien que digas eso. No, tal vez para vos fue insignificante, porque terminaste conmigo y empezaste con otro. ¿O no? Bueno, y por favor, cuidado con estos pies, que te acabo de pintar las uñas con los pies horrendos que tenés. Sobre todo, esa uñita inexistente del dedo chiquito, una porquería, realmente. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Y cómo va? Nada, siguen discutiendo, me parece. Igual, ¿sabés qué? No me gusta nada. A mí que esa intrusa esté hablando y hablando ahí en la casa de mi futuro marido, ¿no? Pero, a ver, vos no te tenés que alterar. Ya mismo te me cambiás, te me ponés tal cual una reina. Sentime bien lo que te estoy diciendo. Vas a la casa y lo sacás de ahí. Sí. No. Hoy es sábado y nosotros nos salimos los sábados. Ay, se lo vas a dejar a ella. Today, Saturday Night Fever. A ver, Patito nació en julio y nosotros terminamos en octubre. Ah, estás con las cuentas, rapidísimo. ¿Quieres una calculadora o querés empezar a sacar? No, no, no. Puedo, puedo ser calculadora. Sí, mentalmente. Es universitario, está bien. No te van a dar los meses. Patito nació en julio y yo en noviembre, que sería noviembre, ahí es donde conozco al que va a ser, ¿no? Después, posteriormente, el papá de Patito. Que no te voy a dar detalles de él porque no, me parece que no da solamente que cuando nosotros nos separamos en octubre, ahí lo conozco. Sí, sí. Cuando nos separamos, ¿vas a juzgar por eso? No, no me podés juzgar. No va que a los tres meses quedó embarazada o dos meses, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que hacía un calor, un calor yo con la panza así de siete meses, pleno, verano, un calorazo. Primero decís noviembre, después octubre, embarazo en verano, no me dan las cuentas. ¿Me vas a decir la verdad, sí o no? ¿Y tu mamá y Leandro en qué andan? La verdad es que no tengo ni idea, pero no los quiero interrumpir porque creo que mi mamá quería estar a solas con Leandro. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ah, Petrona, mañana podemos salir a pasear por acá, ¿qué te parece? No, no puedo, me voy a pasar el fin de semana afuera. Ay, bueno, qué lástima. Bueno, voy a ver si salgo con mi mamá o con, no sé... Escúchame, salí con tu mamá o con Leandro. No vuelvas a salir sola con Antonella. Ni ella ni la mamá me caen bien a mí, ¿eh? Sí, ¿en serio? Ahí hay algo que a mí me huele mal. Vamos a escribir el reglamento. Ay, súper. Pero lo primero que tendríamos que hacer es ponerle un nombre al grupo, chicas. No, chicas. Sí. Bueno, a ver, chicas, pensemos. A ver, déjenme pensar. Concentrémonos. Ay, chicas, 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 chicas. Ya, sí. Las topísimas. No, Catarina, qué asco, ¿no? Concentremos. Las very nice. Ay, no, chicas, no. Pueden pensar un segundo. ¿Qué les enseñé? Piensen. Piensen. A ver, déjenme pensar. Ya está. Ya lo tenemos. Lo dice la canción, chicas. La palabra mágica. La adivinas. Ay, me encanta. Tendría que haber salido de tu cajecita. También la adivina. Obvio. Caterina, escribí todo lo que yo te diga. Yo no puedo creer que quiera sacar cuentas. No lo puedo creer. Es una cosa matemática, una obsesión que tenés que no sé a dónde te lleva. No te lleva a ningún lado. Porque Patito, para que te quedes tranquilo y para que me dejes de molestar también, fue Siete Mecina. Eso es. Ahí cierra, ¿no? Siete Mecina. Ah, no sabía. Siete Mecina. No, porque vas a saber. Si yo no te lo digo, no te lo dice Patito. ¿Qué sale en el diario? No. Niña Siete Mecina, no sé en Bariloche. No, no, no. No va a salir en el diario. Pero no sabía que Patito era Siete Mecina. Bueno, está bien. Un montón de cosas podés no saber. De mi vida, de la vida de Patito, de la vida del papá de Patito, de este hombre que, nada, que cuando vos y yo estábamos juntos, ahí, no lo conozco ahí. Lo conozco después, en mayo, en mayo, un frío, un frío así de locos que íbamos caminando así, abrazadísimos del frío que teníamos, ¿no? Con Ernesto, que era, Ernesto era otro, con el que no tuve hijos ni nada, no tuve ni hijas, ni hijos, ni nada. Y nos pusimos a charlar, palabra va, palabra viene, que voy a tu casa, que me tome un café, un té. Pero no era ese, el papá. Sí, ya sé. Pero era mi amigo. No era Ernesto. No, no, era mi amigo cercano. Vamos a charlar, quiero que me cuentes tu historia de amor con el papá de Patito. Reglamento, regla número uno, usar ropa de marca. Obviamente, regla número dos, hablar en inglés. Regla número tres, vivir en barrio privado, chicas, como nosotras. Obvio, pobres, out. Hijos de profesionales de alto nivel, nada de empleo, duchos de cuarta, les pido por favor, gente VIP, top, ahí arriba. Chicas, regla número cinco, vacaciones mínimamente punta del este. Playa Argentina, chicas, no way. Regla número seis, gordos no, tartamudos no, chicatos no. Y personas con el más, aunque sea de efectito físico, tampoco. Solo te ve por cable. Regla número ocho, el novio de una de las integrantes queda totalmente prohibido para cualquiera que sea. Regla número nueve, viajes a Europa dos veces como mínimo. Y haber conocido a Disney, please. Y regla número diez, la última, la fundamental. Las feas, afuera. Entonces ese sábado, como era pleno invierno, yo estaba tiritando de frío, íbamos por la calle y me invitó a la casa a tomar un café. Y yo, lo va que acepto, porque un café no se le indica a nadie. Entonces fui a la casa, empezamos a charlar horas, daba vuelta a la aguja del reloj. ¿Viste? Cuando hay como una química que hablas, hablas, tú, va, palabra viene, palabra va, nada. Y bueno, nada, en verano viste que amanece muy temprano y él tenía que ir a trabajar al otro día. Entonces, bueno, empezó a amanecer, a salir. Un domingo, estaba el sábado, domingo trabajaba, ¿de qué? Domingo, no sé si es religioso él, o panadero, alguna cosa así como muy domingal, un trabajo domingal que... Bueno, nada, el otro día, ese mismo viernes, empezamos a salir y qué sé yo. Sí, panadero, creo que una vez me regaló un vigilante, no sé si era, los que tiene como pastelero. Pues, este, la verdad, no entendí nada y me quedé raro, ¿no? La verdad que me quedé raro. ¿Por qué? Porque yo pensé que nuestra historia para vos había sido importante. Y sí, yo también pensé eso. Digo, que para vos había sido importante. Para mí fue importante. Ah, ¿sí? Y por eso no te vi más. No, no. Por eso de un día para el otro no te vi más. No, pero qué. No lo dejamos de ver, no fue por mi culpa, por la tuya. Ah, ¿no? No. Por supuesto. Ay, por favor, le haces... Ah, no, que... Que no me mientas más, si vos de un día para el otro... Yo no te miento. Sí, me mentí. De un día para el otro desapareciste, te borraste, te fumaste. Vos nunca sentiste nada por mí. Eso pasa. Carmen, yo estaba enamorado de vos. Amor. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Me dieron ganas de que pasemos una noche diferente. Sí. ¿Sí? No te molesta, ¿no? No, no, no me molesta. Claro que te molesta, perra. No te van a quedar ganas de poner los pies en esta casa. ¿Lo querés, Alejandro? ¿Lo querés, Alejandro? Te quiero afuera de esta casa. Afuera de este living. Te quiero afuera. Afuera. Ay, me perdí. Perdón, ¿qué me decías? Que no me molesta. Que es todo tuyo, que hagan sus cosas, que salgan. Pero hoy los hombres nunca salimos. Ay, pero hoy me dieron ganas. Yo no puedo creer que mi viejo no me entienda. No puedo aceptar que lo que más quiero en la vida es ser jugador de fútbol. Es lógico, por cómo es tu viejo. Bueno, pero los padres tampoco pueden pretender que nosotros los hijos seamos iguales a ellos. A mi papá le hubiera gustado que yo sea jugador de fútbol, pero soy malísimo. Malísimo, sí, malísimo. Y al final, ¿qué onda? ¿Cómo terminó todo? Discutimos mal, como siempre, viste. Bueno, pero quedé tranquilo. Si vos me dijiste que tenías todo resuelto con Polo, ¿no? Sí, pero no te creas que eso me gusta mucho a mí, ¿eh? Bueno, basta de fútbol. ¿Por qué no vamos a bailar y te olvidás un poco el tema? Gracias, pero no. ¿A mí también me vas a decir que no? Bueno, nosotros nos vamos. Bueno, nos vemos. ¿Sí? Dale, decime que sí. No, de verdad, no tengo ganas. ¿Y yo no sé qué vas a hacer esta noche? Y me quedo en casa. ¿Seguís enojado conmigo? No. Olvídate. Mi historia con Carmen fue hace 14 años. ¿14 años? Vas a tener que tener cuidado, mi amor. A ver si a esa chica se le ocurre endosarte a la hija vos. ¿Pero qué decís, Blanca? Lo que escuchás, mi amor. Sos un buen partido para una chica del interior. A lo mejor te endosa la hija. No, no, Carmen no es así. No es esa clase de mujer. Pero, por favor, ¿qué sabés cómo es Carmen si no la conoces, mi amor? Hace cuántos años que no la ves y la gente cambia. Y además es pobre. Lo que decís no tiene ningún sentido. Ustedes fueron novios, amantes, no sé. Es muy raro que ella esté acá, ¿no? ¿De casualidad? ¿No te parece como extraño? No, si hubiera querido hacer lo que vos decís, lo hubiera hecho hace 14 años cuando correspondía. Si es una madre soltera. Ah, es una madre soltera. Bueno, basta. Por favor, no quiero hablar más del tema. Bueno, pero yo necesito saber porque... Basta, de verdad. Basta. Al final no te pude convencer. No, me quedo en casa. Cero ganas de salir, de verdad. Y me queda. ¿Vamos, Santo? Sí. ¿Vos estás segura que no querés venir? Mirá que después te podés arrepentir. Si me arrepiento, mala suerte. ¡Quiero bailar yo quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero cantar yo quiero! ¡Ey, Mati, Mati! ¡Ey, ey, ey, ey! Me da impresión que tu perro y yo nos llamemos igual. ¿No querés que le cambiemos el nombre? No, no, no. Ya, ya no le puedo cambiar el nombre. Bueno, entonces me voy a tener que acostumbrar a que hay un perro que se llama igual que yo. Sí. Vos no te acordás de mí, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? No pasó mucho tiempo desde la clase de comida musical. Pero, pero no, no, no te hablo de eso. Nosotros nos conocimos en Bariloche. Yo me caí y vos me ayudaste a levantarme. Era un día del sol, un sábado como hoy, pero eso de las cinco de la tarde. Estábamos en las vacaciones, ¿te acordás? La verdad que no, no, no tengo muy buena memoria, pero veo que vos sí. ¿Cómo te podés acordar de todo eso? Bueno, no, no sé, no sé. No, no me digas. ¿Qué, qué pasa, qué pasa? ¿Sos hincha de boca? ¡Ay, sí, sí! ¿Vas también? Pero claro que sí, yo voy todos los domingos a la cancha. ¡Ay, qué bueno! Yo muero porque no se lavo en manera, ¿en serio? Mira, yo mañana voy a la cancha. Si querés te puedo llevar. Qué buena que estaba la pizza de tu mamá, ¿eh? Qué buena que te gustó. Decime una cosa, ¿sigues en pie lo de la cancha? Sí, obvio. Mañana sin falta voy a la cancha con vos. Bueno, buenísimo. Bueno, te acompaño, ¿eh? Claro, vamos. Bueno, nos vemos. Chau. Chau. Ay, mi vida, la canción es hermosa. Sí, a mí me encantó, está re buena. Sí, la verdad que me ayudó, la escuchamos mil veces y no me harto. ¿Sabés que no tengo idea? Escuchaba una vez sola la canción y no se baila, ¿verdad? ¿Qué haces vestida así? No sé, es una ropa que encontré arriba. Se me ocurrieron unas pasas buenísimas, así que corran todos que vamos a bailar. ¿Verdad? Ayuda, chicos, mamá. ¡Acá! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! Decidme por favor que esto es mentira Perdón, perdón, pide perdón así no más No tenés idea, querida Lo que va en esta mesa No se enoje con mi mamá Tranquila, Patito, no va a pasar nada No, en realidad fue mi culpa porque yo pedí que la escucháramos Y aparte, Carmen le hizo doble Son cientos de chicos en la casa No, no somos cientos, señora, somos seis Señora, yo los invité a comer pizza Pizza casera Casera Leandro, por favor, discúlpame, yo no sé qué decir Blanca tiene razón en estar así No, yo quiero decir ¡Es un desastre, Leandro! ¡Ay, harina! Está todo chameado de la muzarela Esto es un asco ¿Pero qué hicieron? Comieron como cerdos Yo no puedo ordenar todo No te preocupes, de verdad Patito, por favor, anda a dormir Chau, ¿nos vamos? Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 gracias Chau, 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 chau No, no, no está Mirá, yo voy a hablar ahora Porque yo nunca me metí Nunca dije nada, ¿no? Porque vos sos la amiguita, ¿no? De Leandro Entonces yo me callé la boquita Pero bueno, esto no da para más, querida Vos te tenés que ir de esta casa, ¿entendés? Porque vos sos una desubicada Eso sos, una desubicada Habla a mí, Blanca, por favor Esta es mi casa Déjame hablar a mí Voy a hablar con Carmen ¿Ah, me lo decís a mí? ¿Esta es tu casa? ¡Ay, no! ¡Ay, qué gracioso! Lo último que yo esperaba escuchar Yo pensé que esta casa era de dos Es tu casa nada más Está bien, ¿ok? Yo no tengo nada que hacer acá Muy bien ¿Se oculta? Nada más Perdón Ay, mi amor, perdón Me arrepentí Ay, qué lombre Yo te espero arriba en mi cuarto Chao, hasta luego Yo te prometo que voy a limpiar toda hora Ya mismo me voy a limpiar todas las cosas de la cosa No, ¿sabés qué? Primero me voy a ir a cambiar la ropa Y después te juro que limpio No, no, no te cambies Sí, sí, me cambio Mejor me cambio Permiso Chicas ¡Me arruinaron la noche! No lo puedo creer Ese infeliz de Patito Feo es una idiota Tan idiota no es Digo, la que se quedó esta noche con Matías Fue ella, ¿no? Tía ¿Vos querés decir que Matías y Patito están juntos? Ok, chicas Shut up O sea, wake up Es imposible que Matías Teniendo la posibilidad de estar con una chica como yo Se quede con ese aparato de Patito Aparato Será un aparato Pero la que se quedó esta noche con él Fue ella Algo que vos, linda No conseguiste La verdad que tenés razón En lo que dijiste tenés razón Porque es un papelón Todo lo que hicimos hoy Es un papelón Parece que tenés que estar enojado Tenés que estar furioso Está bien Está todo en efecto Es como vos lo estás pensando Nada Sí, pero lo estás pensando No, no estoy pensando nada Porque yo ya entendí Cómo ponen las cosas Tranquila Blanca tiene razón Yo soy La verdad que soy una desubicada Soy una total desubicada La palabra que me define es desubicada Anda, anda Por favor, anda a hablar con ella Porque otra vez te vas a pelear Con ella por mi culpa Yo no quiero ser No, no te preocupes por eso Basta, no limpies más No limpies más Basta Basta de limpiar Vamos a dormir Vamos a dormir Que yo voy a mi cuarto Y vos vas con Patito Ah, sí, claro Y mañana se limpiará Sí Sí, sí Ah, y con respecto A lo que hablamos Te quiero aclarar algo Yo no fui El que desapareció Amor Te estoy esperando Hoy es uno de los días Más felices de mi vida Todo parece un sueño Como el día que conocí a Matías En Mariloche Y me parece increíble Haberlo encontrado en Buenos Aires Aunque pensé que él también Se reía de mí Es la primera vez Que le voy a mentir a mi mamá Y no me gusta hacerlo Pero siempre soñé Con ir a la bombonera Y encima con Matías Hola Hola ¿Puede ser que me hayan contado Que hiciste una reunión Y que comieron unas pizzas riquísimas? Eh, no, no, no No fue una reunión No hay para nada Ahora, qué lástima Que no me invitaste Porque de haber sido así Yo hubiese dejado ir a bailar Y hubiese ido ¿Quiénes fueron? Fueron, mira Josefina, Tamara, Sol Matías Y después vinieron a Lani y Santiago Ah ¿Te juntaste con ellas? Mira Yo de onda te lo digo Esas chicas te van a traer problemas Confía en mí De corazón te lo digo Cualquier cosa que necesites Decímelo Bueno, gracias Me cubrirías Por favor Por favor, me cubrirías Eh, no, no, no No entiendo Es que Matías me invitó a la bombonera Yo estoy recontenta Pero mi mamá no me deja ir Por eso vos no me cubrirías Para que yo no se dé cuenta Pero por supuesto que te voy a ayudar Pero antes Quiero que me respondas una pregunta ¿A vos te gusta Matías? ¿Te gusta? Tené mucho cuidado con Matías Porque vos sos muy chiquita Y te puede hacer sufrir A Matías le gustan todas las chicas ¿Me entendés? Bueno, y sí Pero capaz es así Porque no tiene novia No le gusta a nadie Ay, mi amor Sos tan dulce Sos tan ahí Ven y que antes te va a cuidar Bueno Anda a prepararte Que te quiero ver re linda ¿Me escuchaste? Bueno, dale Bueno, gracias Mati Vamos, Mati Vamos Chao Chao, gracias Gracias ¿Y? ¿Qué onda con eso? Escucha bien lo que tenés que hacer Mi amor, mi amor Qué bien Lo pasamos anoche, ¿no? Sí Sí Buen día Ay, buen día Hola Bueno ¿Voy a llamar a la clínica? Sí, hermoso Sí, sí, sí Carmencita Sí Carmencita, yo te quería pedir disculpas Por lo de anoche No, ¿sabes qué? Yo tengo que pedirte disculpas No, no De ninguna manera ¿Sabes qué pasó? Nosotros íbamos a pasar con Leandro Una noche muy romántica, ¿no? Y cuando yo los vi a ustedes Pensé que, bueno Que se me iba a arruinar Pero no, no, no Todo lo contrario Mira, entre nosotras Yo creo que anoche Le di a Leandro Lo que me pide Desde hace mucho, mucho tiempo Un hijo Su primer hijito ¿Lista? Lista, vamos No, esperá que tiene que venir ¡Acá estoy! ¿Se hace qué? ¿Vamos?